¿Qué tal incomorables? Primero que nada, feliz año nuevo, espero y hayan pasado un excelente año con sus familias Y pues de parte de toda la producción de Soy de Tires TV, les deseamos que este año sea mejor, que tenga grandes bendiciones para ustedes Y sobre todo, que nuestro equipo consiga el bicampeonato que se nos negó el año pasado Y que vengan muchas alegrías para toda la afición De nuestra parte, muchas gracias por apoyarnos en este año Y pues seguiremos dándoles contenido para entretener a toda la afición incomparable Como lo mencioné, tenemos nuevas cosas para todos nuestros seguidores La Liga MX ya comienza este viernes para nosotros Y nuestro rival en puerta es el poderoso Club Puebla Esos de amarillo les vamos a romper toditas Oye, tranquilo viejo Así que les diré algunos datos interesantes que quizás no conocías previo a este partido contra los camoteros Ay bueno, déjame quito el saco porque la verdad aquí en Monterrey está haciendo mucho frío Estamos a un grado Ahora sí, al cabo ya, año nuevo ya pasó Como primer dato, hablemos de la heroica Puebla de Zaragoza O mejor conocida como Puebla de Los Ángeles Ya que es el siguiente destino de Tigre Una ciudad con grandes lugares turísticos, lleno de templos, con valor histórico y arquitectura cultural Como la Catedral de Puebla, que por todo esto la ciudad fue nombrada Patrimonio Cultural por la UNED Y no, no me está patrocinando la Secretaría de Turismo, para que quede claro Como dato número 2, no solo es agradable Puebla para los turistas, sino también para nuestro equipo Desde el invierno 97 se han disputado 20 partidos ahí, de los cuales 9 ha ganado Tigres, 4 Puebla y en 7 ocasiones no se han hecho daño Puebla no le gana a Tigres desde la apertura 2007, en donde caímos 3 a 0 Para destacar el gran dominio de visitante que tiene Tigres al Puebla El dato número 3 se lo lleva nuestra gran afición, que en el clausura 2016 hicieron una invasión al Estadio Coutemoc Con aproximadamente 10 mil personas, copando toda la cabecera y rampa norte Para este viernes se prevé repetir la invasión, aprovechando que muchos están de vacaciones Y así es que si pueden y tienen la posibilidad, vayan a apoyar Tigres Se han difundido imágenes en donde dan información para este viaje Y pues todo sea por apoyar a nuestro equipo Puebla se refuerza con Cristian Tabó y Jorge Enríquez Vaya que siempre tienen grandes contrataciones el Club Puebla Tigres en sí no contará con plantel completo Pues bien, ya lo sabemos, se ha dado la noticia de que nuestro buen Jürgen Damm Sufrió quemaduras por juegos pirotécnicos y fue intervenido quirúrgicamente Y pues la recuperación va a ser de dos semanas Extendemos nuestro gran apoyo a nuestro buen Jürgen Damm y pues que se recupere Y como dato número 5 viene esta curiosidad Ya que el Estadio Coutemoc tiene relación con nuestra ciudad En aquellos años cuando se creó el Estadio Coutemoc La cervecería Coutemoc Moctezuma dio una gran inversión Y es por eso que el nombre se le quedó como el Estadio Coutemoc Como siempre hemos visto que la empresa que pone más dinero Se le pone el nombre así al estadio de la empresa Como pasó con el BBVA Bancomer, el de Rayados Que por cierto, ahí quedamos campeones Y cierto, oye, que recuerdos Parece que fue ayer Muy bonito estadio la verdad En las últimas semanas hemos tenido un gran alcance en YouTube Y pues de todo corazón esto es gracias a ustedes Ahí nos pidieron algunos saludos Así es que se los vamos a mandar Un saludo para el tigre mayor Wilmeanchudia73 Que dijo que nos ve desde Ecuador Y Adarcar869 Muchas gracias por ver nuestros videos Y bueno, espero les haya gustado esta nueva sección Esperemos seguir haciendo esta previa Con datos interesantes, con datos curiosos Para todos ustedes previo a cada partido de Tigres En esta clausura 2018 Yo soy Audelio de la Rosa Y esto es Soy de Tigres TV Algo más que una pasión Vámonos Y esto es un saludo Y esto es un saludo